Mi melodía ya no se siente confusa Ya no hay excusa que me cambie la opinión Cierro los ojos y ya te tengo, te tengo Cerquita de mi corazón Que soy feliz contigo, no tengo ninguna duda Tienes tu frente a mi voz La melodía se tatúa en la piel Y una vieja historia de amor Por eso quiero sentir tus manos Maldito el tiempo que se fue en vano Pero bachas de la mente no vamos de frente pasado pisado Y ahora ya te tengo, ya te tengo Ponte mi camisa blanca amor Sabes lo que te quiero, lo que te quiero Sabes, dímelo Por ti la luna ya no brilla si quiero Yo soy capaz de regalarte el cielo Tú lo sabes, tú lo sabes Por ti la luna ya no brilla si quiero yo Que yo la bajo y te la amarro al pelo Tú lo sabes, tú lo sabes Mi melodía ya no tiene el alma rota Bendita luna que presume de este amor Somos eternos ya lo dicen, lo dicen Cuentan las horas de un reloj Cuentan las horas que contigo ya he pasado No tenga tu gana y estrella de otro amor La melodía se tatúa en la piel Y una vieja historia de amor Por eso quiero sentir tus manos Maldito el tiempo que se fue en vano Pero va a echar de la mente no Vamos de frente pasado pisado Y ahora ya te tengo, ya te tengo Ponte mi camisa blanca amor Sabes lo que te quiero, lo que te quiero Sabes, dímelo Y la luna ya no brilla si quiero Yo soy capaz de regalarte el cielo Tú lo sabes, tú lo sabes Por ti la luna ya no brilla si quiero Yo que yo la bajo y te la amarro al pelo Tú lo sabes, tú lo sabes Por ti la luna ya no brilla si quiero Yo que yo la bajo y te la amarro al pelo Y te la amarro al pelo Tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes, mi amor Por ti la luna ya no brilla si quiero Yo que yo la bajo y te la amarro al pelo Tú lo sabes, tú lo sabes Por ti la luna ya no brilla si quiero Yo que yo la bajo y te la amarro al pelo Tú lo sabes, tú lo sabes Por ti la luna ya no brilla si quiero Yo soy capaz de regalarte el cielo Tú lo sabes, tú lo sabes Por ti la luna ya no brilla si quiero Yo que yo la bajo y te la amarro al pelo Tú lo sabes Yo que yo la bajo y te la amarro al pelo Tú lo sabes, tú lo sabes